Ten misericordia de mí, oh Dios Ten misericordia de mí, oh Dios Ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma En ti, solo en ti Porque en ti he confiado mi alma En ti, solo en ti Y a la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pase el quebranto Y a la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pase el quebranto Escucha mi clamor, oh Dios altísimo El Dios que me favorece Escucha mi clamor, oh Dios altísimo El Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saetas Y su lengua espadadora Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Escucha mi clamor, oh Dios altísimo El Dios que me favorece Escucha mi clamor, oh Dios altísimo El Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saetas Y su lengua espadadora Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Sea tu gloria Sea tu gloria Señor Jesús Sea tu gloria Sea tu gloria Sea tu gloria Sea tu gloria